Qué mejor el Día del Vacunador, encontrarnos en el lugar donde estamos vacunando exclusivamente para la pandemia, para la población en general, y lograr que la gente se concientice y cuando más vacunamos, mejor nos va a ir a todos. Cuéntenos un poco de su día a día, porque justamente conversamos eso, ahora con el contexto pandemia, pues es directamente el oficio que está ejerciendo dentro de la enfermería. Claro, muy bien, dentro de la enfermería, nosotros somos vacunadoras de los CAP, yo soy del CAP número 3, mi horario es a la mañana en ese horario, y a la tarde estamos vacunando acá, colaborando con la organización del casino para las vacunas de COVID. Hoy encuentro con el gobernador, con las autoridades, allí quizás también se aprovecha, ¿no?, para comentar y poder expresar todo lo que se está viviendo a nivel de salud, pero también quizás las condiciones de trabajo para ustedes. Sí, en realidad fue una charla muy enriquecedora, porque después del acto de la ceremonia, tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador, la verdad que la conversación muy amena, le dijimos las situaciones de los CAP, que nos gustaría que él recorra nuestros lugares, le dijimos también algunas cosas que nos gustaría que tengan esa más orientación a APS, a la atención primaria, que es tan importante con respecto a la prevención, como por ejemplo hoy, hoy nosotros estamos vacunando para lograr controlar los casos, o sea, a través de la vacuna, prevenir para evitar mayores complicaciones. ¿Se imaginó alguna vez que les tocaría trabajar en una pandemia y aportar desde allí, desde un lugar tan importante como es la vacunación? La verdad que nosotros, yo ya llevo años de enfermera, sí tuvimos trabajando en bloqueos, en bloqueos contra la coqueluche, o casos que tuvimos con coqueluche, y trabajamos en manzana, pero no a este nivel de pandemia. Me gustaría también que me contara por qué se elige este día, para fijarlo como día del vacunador. Se conmemora este día a partir del año 2019, en memoria del nacimiento de Albert Sabin, que fue quien creó la vacuna contra la poliomielitis, en ese momento era oral. Así que es un día muy importante e histórico para la vacunación en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!